Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy decidí hacerles este pequeño videíto, que no sé si va a ser parte de un blog o va a ser un video separado. Pero bueno, quería enseñarles lo que estamos haciendo acá en ExpertFit. El día de hoy tenemos un evento que es el evento para concientizar a la mujer referente al cáncer de mama. No sé cómo ponerme para que me dé la luz, para que me dé buena luz. Es que está el día como que medio nublado. Pero estamos ahorita aquí preparando todo. Miren qué bonito está quedando. Están por parte de la decoración. Por allá están poniendo la degustación. Y déjenme me acerco porque siento como que yo estoy aquí sin hacer nada y todo el mundo está trabajando. Pero bueno, ahorita les comparto un poquito más de lo que andamos haciendo por acá, ¿vale? Y bueno, aquí están unas cositas que se van a utilizar para la plática más al ratito. Mi compañera nutrióloga va a dar una plática. Supongo que hablando de alimentos que son saludables y alimentos que no son saludables. Entonces aquí tiene ella ejemplos de galletas emperador, de coffee mate, de yogur lala. Y tiene ejemplos también de alimentos que sí son saludables que se manejan aquí en Expert Fit. Entonces, por ejemplo, estos snacks que son snacks saludables, que tienen ingredientes saludables. Tiene esta crema de avellana, que es un alimento saludable. Tiene por acá, ya le ando desacomodando todo. Tiene acá una nucilla que es nada saludable. Y tiene también esta crema de almendras que manejamos también aquí en Expert Fit. Crema de almendras y matcha. Los que son de Nuevo Laredo pueden encontrar estos productos aquí en Expert Fit. Ya le ando desacomodando todo. Bueno, pero es que yo quería mostrarles. Yo quería mostrarles. Y tiene aquí este tecito que también está hecho de ingredientes naturales que se llama Easy Detox. Y déjenme les enseño lo que tenemos por acá también. Espérenme tantito, déjenme acomodarle todavía. Y ya le desacomode todo. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Bueno amigos, y por acá, por este lado, les quiero enseñar también. Bien, vengan a ver lo que tenemos por acá en la cuisine de Expert Fit. Bueno, aquí en la cuisine de Expert Fit tenemos todos los alimentos saludables que se manejan aquí. Están todos los snacks, están todos los chips y todo, vean. Y les tengo una sorpresa. Estamos inaugurando nuestro pequeño espacio donde ya nos dieron permiso de poner nuestros libros. Van a estar los libros aquí. Para los que estén aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí van a estar los libros de fitness vegano. Por allá anda mi compañera preparando todo lo que es la degustación. Esta es nuestra cuisine. Miren qué bonita está. Para que vengan a visitarnos, no tienen que ser socios de aquí de Expert Fit. Venganse a visitarnos aquí. Los que son de Nuevo Laredo, venganse a saludarme. Si es que quieren venir aquí a la cuisine o vienen a la cuisine o vienen a querer conocer aquí Expert Fit Wellness Club, pueden venir, pueden preguntar por mí. Yo estoy aquí en un horario desde las 6 de la mañana. Estoy aquí ya entrenando, 6 de la mañana. Y estoy hasta las 6 y media de la tarde. Entonces, los que sean de aquí de Nuevo Laredo pueden venir aquí a visitarme a Expert Fit. Venir a comer a la cuisine de Expert Fit, donde tienen platillos veganos, tienen snacks veganos. Y pueden venir a comprar acá en nuestra tienda de productos saludables. Y si quieren adquirir mi libro, aquí está mi libro ya. Y bueno, déjenme les enseño un poquito más de lo que andamos haciendo por acá, ¿sale? Bueno, y estos son algunos de los productos que se tienen aquí en cuisine a la venta. Este ya lo veíamos allá en los productos que trae mi compañera para el tallercito. Crema de avellana con cacao. Tenemos este otro producto que es crema de maca canela con crema de almendras. Vean qué delicioso se ve esto. Tenemos crema de almendras con cacao. Y tenemos por acá esta cremita de matcha. Crema de almendras con matcha. O sea, súper, súper saludables todos estos alimentos. Y bueno, ustedes saben que yo soy pro Zero Waste. Entonces, estos productos vienen en frasquito de vidrio. O sea, de manera tal que ustedes lo pueden reciclar o lo pueden reutilizar. Y estos, a pesar de que vienen en plástico, no son de un solo uso. O sea, tú lo puedes volver a utilizar. Puedes preparar alguna salsita o algo y guardarla para tenerla en casa. Tenemos por acá estos... Bueno, estas para degustar de las... ¿cómo se llaman? Son como pasas enchiladas. Y luego, aquí tiene mi compañera unas galletitas. Estas no son tan saludables, ¿verdad? Las galletitas María. Pero es más que nada para que la gente pueda probar, pueda probar lo que es la cremita de matcha. ¿Ok? Allá tiene más. Y aquí me imagino que va a estar puesta para degustar lo que son los diferentes tecitos saludables que se manejan. Este dice Easy PH, Easy Detox. Y bueno, allá tiene las cajitas de los productos, de cómo se pueden adquirir. Y básicamente, así es como se está armando aquí la degustación. Hola chicos, bueno, estamos aquí tras Backstage en ExpertFit. Vean qué bonito está. Allá atrás está mi compañera, nutrióloga Carlita Reina. Y Carlita va a dar una plática aquí en el gimnasio. Una plática sobre estilo de vida, ¿verdad? De alimentación, ejercicio y todo eso. Entonces, dije, bueno, déjame le pregunto a Carlita qué onda, de qué va a platicar. Si está muy nerviosa, ¿qué onda, Carlita? Platícanos. ¿Qué tal, chicas? Pues bueno, el día de hoy vamos a platicarles acerca de lo que es cómo prevenir el cáncer de mama a través de la alimentación. Está padrísimo. Hablamos de factores de riesgo, alimentación preventiva, lo que son el factor del ejercicio, la alimentación. Está padrísimo. Y estamos ya por comenzar. Estamos muy ansiosas, no nerviosas. Ustedes dicen como que ya quiero que suceda. Pero los invitamos a todas a prevenir, a tocarse, a ver cuáles son esos factores que pueden prevenir esta gran enfermedad que está atacando cada vez más día a día. Pues aquí estamos, chavos. Aquí estamos, chavos y chavas, ¿verdad? Todas las personas que nos siguen. Yo sé que hay gente de Nogularedo que sigue aquí el canal, ¿verdad? El canal de Sonia Varela. Y pues bueno, gracias, gracias de antemano por ver estos videos. Vean qué bonito está aquí Experfide, acá mi compañera. Ella viene vestida de rosa, vestida de rosa con su batita de nutrióloga y todo. Oigan, platicarles también que me estaba compartiendo Carlita el día de ayer que vino una paciente que es una paciente que es vegana y que ella le está trabajando su plan nutricional. Entonces, yo siempre les he dicho que ustedes se acerquen a profesionales de la salud, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con temas de nutrición. Y siempre, siempre lo voy a recomendar. Entonces, aquí está mi compañera Carlita Reina, que ella está haciendo planes nutricionales para personas que llevan el estilo de vida vegano. Entonces, si ustedes quieren y tienen dudas de cómo empezar un estilo de vida vegano, cómo comer equilibrado, cómo comer balanceado, bueno, este es el lugar para hacerlo. Ustedes saben que yo siempre soy bien real, siempre les voy a hablar, pues ahora sí que bien sincera. Entonces, qué mejor que venir con una persona que está certificada, ¿verdad? Que tiene su título y su cédula profesional, que constantemente está nutriéndose, ¿verdad? En cuestiones de salud y pues de nutrición, ¿verdad? Más que nada. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Les voy a seguir como quiera blogueando aquí en ExpertFit. Y bueno, vamos a grabar un poquito de la charla. Vamos a grabar un poquito de la masterclass. Y pues bueno, nos vemos ahorita en un ratito más, ¿ok? Bye. Nos vemos. Bye, bye. Los esperamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Oigan, no me había visto las mejillas. Tengo las mejillas súper coloradísimas. Ando súper brillosa y súper chapeada. Voy saliendo de la oficina. Voy camino hacia los lockers donde tengo guardado mi maleta. Voy a la hora de la comida. Puedo, voy a pasarte. ¿Ves? Antes de decir que te bañas aquí. Entonces yo lo que hago es que aquí tengo mis artículos de aseo personal. Estamos en el área de lockers. Y siempre dejo mi maleta aquí porque traigo mi mochila con mi laptop y traigo también mi maleta. Mi maleta con mi ropa, la que me pongo para cuando entreno. No sé, así. Creo que traigo todo, traigo todo. Bueno, estos son los lockers. Estos son los lockers del gimnasio. Para allá están los baños. Fíjense que mi cámara, mi teléfono y la cámara frontal ya no graba bien. Estos son los baños. Baños con regaderas. Y bueno, mi uniforme. Ya traigo uniforme. Que es un uniforme provisional. Me prestaron este uniforme que era de otra persona que ya no trabaja aquí. A ver si no tengo el mismo destino. Esperemos que no. Yo aquí voy a estar mientras mis jefes estén contentos conmigo. Pero bueno, vamos saliendo. Este. Y sí, ya hagan de cuenta que vengo por mi maleta. Paso por aquí por el área del gimnasio y luego ya me voy. Vean. Gracias. Ay, gracias. Bueno, y ahorita ya nada más estoy esperando a que venga por mi marido. Estos días el clima ha estado bien feo. Ha estado así como que lloviendo muy, muy feo. Este, pero sí chicos. Bueno, los tengo que dejar porque voy a ver si vienen por mí. Supuestamente vienen por mí. Ahorita a las dos. Y ya no deben de tardar en llegar. Entonces, sí chicos. Los dejo y nos vemos mañana. Nos vemos más al ratito. O a ver qué cositas buenas salen para enseñarles. La verdad, no ha habido nada muy bueno, muy interesante que contarles. He estado viniendo a entrenar. He estado trabajando en documentos de aquí de ExpertFit. Lanzando promociones, lanzando publicaciones. En sí no ha habido nada muy, muy interesante que contarles. Pero bueno, si sale algo yo les cuento. ¿Sale? Bye. Buenas madrugadas. Son las 6.10 de la mañana. El día de hoy es día miércoles. Ahora sí que se me va a estar haciendo. Yo creo costumbre ponerme a platicar con ustedes ahorita en la madrugada y en plena oscuridad. Porque no tengo tiempo de nada. De nada tengo tiempo. Entonces, ayer les estaba haciendo unas historias de Instagram donde les estaba compartiendo. De que tenía que entregar una tarea de la materia de bioquímica y de la nutrición. Donde estamos viendo ahorita. ¿Estás sentado? Estamos, sí. Donde estamos ahorita viendo el ciclo de Crest. Este. Es una tarea bien complicada. O sea, son muchos procesos químicos, metabólicos. De anabolismo, catabolismo, este, celular. Todo en base a la alimentación. O sea, estamos viendo todo lo que es el metabolismo de los lípidos. Metabolismo de los lípidos y metabolismo de los carbohidratos. Este, digo, no nada más el ciclo de Crest. Estamos viendo, o sea, de todo un poco. Eso que se oye de fondo es el, ¿cómo se llama? Son las luces de la camioneta que nos están fallando. Y hagan de cuenta que hace ese como que tipo ruidito. Ese ruidito que oyen ahí, que se oye de fondo. Este, qué bonitas las luces que me iluminan la cara de los semáforos. Bueno, sí, les estaba compartiendo eso en Instagram. De que ya era bien tarde. Ya eran casi las 11 de la noche, 10 de la noche. Yo todavía estaba haciendo tarea. Alistando maletas para venirme para acá, para entrenar. Pero es que si no le hago así, no puedo. O sea, no puedo hacerlo todo. Hoy traigo entrenamiento de glúteo con bicebitricep. Estoy tratando de hacer un poquito de cardio. Últimamente como para tratar de minorar el tiempo del cardio. Estoy tratando de hacer un poquito de HIIT. Un poquito de cardio HIIT. Y de esa manera trato de correr diariamente 5 kilómetros. Entre correr y caminar 5 kilómetros. Más menos. Este, pero sí. Ya prácticamente para terminar este trimestre. Que ha sido el trimestre. Yo creo que se me ha hecho el más pesado. El más pesado. Es lo que resta del mes de octubre. O sea, ya nada más los poquitos días que restan de este mes. Y el mes de noviembre. Y concluimos. Este trimestre para nosotros es un poquito más largo. Porque generalmente todos los trimestres vienen de 3 unidades. Entonces este trimestre vino de 4 unidades. Y viene con materias bien pesadas. Que es la de bioquímica de la nutrición. Y anatomía y fisiología. Que son materias donde ves, o sea, el funcionamiento del cuerpo humano. El funcionamiento de los tejidos, de los órganos. Las células, las mitocondrias. O sea, lo mero mero de la carrera de nutrición. Ahorita lo estamos viendo. Entonces, este, sí se me está haciendo bien pesado. Por eso no he estado blogueando nada. No he estado casi haciendo muchos videos de entrenamiento. Ni videos. O sea, lo que quiero ya es sobrevivir este trimestre. Sacar estas 3 materias. Estas, pues sí, principalmente estas 2 materias. Porque muchos compañeros ya se están quedando en el camino. O sea, muchos compañeros han estado comentando de que ya no pudieron. Porque la mayoría de los que estamos estudiando en la UNAM. Somos, este, padres de familia. Somos empleados. Entonces, tenemos muy poquito tiempo. Y las tareas han estado bien pesadas. Pero bien pesadas. Entonces, yo todos los días me estoy acostando de que 11 de la noche, 11 de la noche. Y le estoy dando, pero, o sea, a lo que puedo. De que le avanza un ratito en la mañana, en la, perdón, un ratito en la noche. Y al día siguiente le continúo otro ratito. Y así estoy. O sea, no me he dado por vencida. Y en una de las últimas calificaciones de bioquímica de la nutrición me calificaron con 70. Entonces, estaba así que, ay, no puede ser. Pero, mandé un, le mandé un mensaje a la maestra para que lo revisara. Igual, ahorita, como quiera, le voy a volver a mandar otro mensaje para que lo revise. Porque mi intención es sacar una beca universitaria. Entonces, o sea, es un show. Es un show, chavos. Pero bueno, este, lo que quería compartirles nada más del día de hoy. Es de que siempre se puede sacar un poquito de tiempo para, pues, para hacer el ejercicio, ¿no? Porque si, para mí es indispensable por el tema de que yo no me muevo. O sea, soy, o sea, tengo la suerte de que tengo muchos trabajos y en todo soy bien sedentaria. O sea, estoy todo el día sentada. O sea, imagínense qué tan saludable puede ser eso. Estar todo el día sentado en una silla y luego salir de tu trabajo y luego volverte a ir a sentar otra vez. O sea, como yo para estudiar. O, por ejemplo, Ernesto para editar sus fotografías. O sea, lo mínimo que puedas sacar de tiempo para hacer tu ejercicio es lo que puedes, es el cariño que le puedes dar a tu cuerpo. O sea, siempre verlo de esa manera. Por eso para mí el ejercicio es como que tengo que hacerlo porque, porque tengo que hacerlo. O sea, porque no tengo tiempo de hacer otra actividad física y todo el tiempo me la paso sentada. Entonces, ya sea hacer las pesas y tratar de hacer un poquito de cardio. Ahorita ya el cardio es más como que, mija, tienes que mover las piernas porque estás todo el día sentada, no te mueves para nada. Entonces, es como que, oye, pues muévete de perdido unos 5 kilómetros. En pasos no sé cuántos pasos sean, pero bueno, yo trato de hacer 5 kilómetros todos los días. Ya sea entre caminando y corriendo, caminando y corriendo. Yo trato de darle 3.5 millas, un poquito más de 5 kilómetros porque como que las máquinas del gym no son muy exactas. Pero bueno, ya se me fueron 5 minutos, casi 6 minutos platicando. Voy a cortar aquí. Igual si puedo grabarles algo del entrenamiento, les grabo algo del entrenamiento y si no ustedes me comprenderán. Porque también aparte el teléfono me está medio fallando. Se me apaga, bueno, me está haciendo de las suyas. Pero bueno, si puedo les grabo algo y si no nos vemos en otro pequeño bloquecito. De estos, de donde estamos echando la chachara, ¿sale? Bye. Y bueno, amigas, esta es parte de la rutina de entrenamiento que hice el día miércoles. Los miércoles hago lo que es glúteo que involucra indirectamente la parte de la pierna. Y hago vice-vitriceps. Nada más les grabé un poquito de lo que hice de glúteo. Porque la verdad que los miércoles la rutina es bastante larga y no la hago de tiempo. Entonces, hice un poco de sentadilla. Hice un poco de desplante, desplante lateral con polea. Quise grabarles un poquito este ejercicio que ya se los he mostrado otras veces en el canal. Pero me gustó un chorro. Porque la verdad se siente padrísimo en la pierna. Yo no sé. Este es un ejercicio que trabaja lo que es el glúteo y trabaja también la pierna. Pero se siente riquicicísimo en lo que es la pierna. En ambas dos piernas. O sea, tanto en la que baja como en la que se queda de apoyo. A mí me encanta. Me encanta este ejercicio. Y aparte es como que una variación del desplante. Que generalmente hago el desplante caminando. Entonces, como que para cambiarle. Si la rutina es medio aburrida. Me gusta hacer este tipo de desplante. Se me hace padrísimo. Y ya tú le vas agregando el peso que tú consideres. Que es el peso que te permite ejecutar bien el ejercicio. Y en el que tú sientas que lo estás trabajando el músculo de forma adecuada y concentrada. Si se fijan cómo trabaja la pompi y cómo se ve la pierna. O sea, me encanta. Este ejercicio es uno de mis favoritos. Pero como les digo, con variaciones en el peso. Para que ustedes vean qué peso se les acomoda mejor. Que les permita ejecutar correctamente. Y pues que esté trabajando el músculo adecuadamente. Si nunca lo han hecho, inténtenlo con poquito peso. Y luego ya van incrementando el peso. A manera tal que les cueste, ¿no? Que se estén esforzando. De este... Generalmente los miércoles hago circuitos de cuatro. O sea, hagan de cuenta que... Bueno, cuatro vueltas y cinco ejercicios más o menos. Este es el desplante lateral. Que al principio no manchen. Las primeras series como que me cuestan un resto hacerlas. Lo que es la primera serie de un lado y la primera serie hacia el otro lado. Pero ya cuando ya caliento. O sea, que ya agarro así más... Más ritmito. De que estoy haciendo el circuito. Y ya es como que... Ah, está facilito. Pero sí, las primeras series sí son como que pesaditas. El desplante lateral se mira así como que... Ah, está bien chafa. Pero no. De verdad que cuando lo estás haciendo. No manchen. O sea, sí... Sí se siente bien cañón en la pierna. Y se siente bien cañón en la pompi. Se lo súper, súper recomiendo. En este circuito también hice lo que fueron peso muerto. También estoy ahí haciendo peso muerto. Estoy haciendo con dos mancuernas de 35 libras. Y estoy sacando de 10 a 12 repeticiones más o menos. No manchen. Este ejercicio también se siente con ganas. A diferencia de cuando lo hago con la barra. Este ejercicio... Este ejercicio... Hagan de cuenta que lo hago así como que sin detenerme tanto. Porque cuando lo hago con la barra. Así como que donde cae la barra en el suelo. Me detengo un poquito. Pero aquí no. No, aquí hagan de cuenta que sí ven mi cara de sufrimiento. Bueno, así lo estaba sufriendo. Luego aquí estoy haciendo un poco de trabajo de abductores y aductores. Que también lo hago. Y si se fijan, ya con eso completo 5 ejercicios. Hago 5 ejercicios de glúteo. Y luego me paso a hacer bíceps y tríceps. Pero eso ya no se los grabé. Nada más les quería compartir un poquito de esta rutinita de entrenamiento. Que hice el día miércoles. Aquí en el gimnasio ExpertFit. Para las que son de Nuevo Laredo. Está súper padre el gimnasio. Así es de que no dejen de visitarnos. Aquí en ExpertFit Gym. ¡Suscríbete! 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 Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, vamos saliendo de comer. Vamos, mi marido y yo ya camino hacia los respectivos trabajos. Quise hacer este videíto porque toda la semana les he estado grabando, pero en la oscuridad. Y ahorita dije, bueno, ahorita hay chance de grabarles en plena luz del día. Ando bien llena, pero bien llena. Es que no, en horas de la oficina no he estado tomando agua. Llego a la casa y trato de tomarme toda el agua que necesito para poder digerir adecuadamente la cantidad de fibra que yo consumo. Bueno, tuve que cambiarme la alimentación otra vez porque por la cantidad de fibra que suelo consumir, me estaba teniendo unas digestiones bien pesadas. Entonces, sí me estaba sintiendo así como que bien inflamada y luego con los cambios del trabajo y todo eso, sí me estaba pesando mucho la digestión. Entonces, me bajé la cantidad de fibra, me incrementé el consumo de aguas, de agua más bien, de agua, y me he sentido muy muy bien. O sea, no he sentido la digestión tan pesada. Que ese es un consejo que les quiero dar para los que están empezando a llevar una nutrición más saludable, una nutrición más a base de plantas. De que automáticamente donde tú incrementes el consumo de vegetales o de fibra, tiene que por ende entrar el consumo de agua más, un poquito más. No les sé decir exactamente qué cantidad más porque no tengo ese dato aquí conmigo, pero sí definitivamente tomar más agua. Porque si no tomas la suficiente agua, pues aunque sea mucha fibra y todo lo que ustedes quieran, se hace así como que un tapón. Entonces, tienes que tomar sí o sí mucha agua, que es lo que estoy tratando de hacer yo. Más que ahorita sí vengo bien llena porque tomé mucha agua y luego lo que comí, pues ya me anda. Este fin de semana tenemos el baby shower de mi hermana, que ya voy a hacer tía el mes que entra, gracias a Dios. Y me va a tocar a mí animar el baby shower. No sé si voy a grabar o no voy a grabar ese evento para el próximo vlog de la próxima semana. Pero bueno, sí, tenemos eso. Y luego tenemos un evento por parte de ExpertFit Gym que es de Paseo por la Paseo. De Paseo por la Paseo es un evento que se hace aquí localmente en Nuevo Laredo. Que es un evento donde participan pues diversas empresas, negocios y todo. Y se ponen en un... Hagan de cuenta que es como si fuera una tipo callejoneada. Se cierra una de las avenidas más pipirisnays de aquí de la ciudad. Y va la ciudadanía, comen, llevan a sus perritos, las bicicletas, los patines. Y a nosotros nos invitaron por parte de ExpertFit. Me va a tocar estar a mí ahí. Va a ser mi primera vez. Me va a tocar dar información y todo ese show. Entonces estaba pensando que a lo mejor me voy a llevar los patines para andar patinando y repartir volantes. No sé todavía, no sé cómo va a estar el show. Ya sean los patines o la bicicleta, aunque se me hace que más... Es más factible los patines. Pero bueno, igual y también veo a ver si les puedo grabar algo de eso del domingo. Y bueno, si no... Yo creo que eso todo es... Todo eso si decido grabarlo se los comparto en el vlog de la siguiente semana. Entonces, eso era lo que quería decirles. Les mando un abrazo fuerte. Les mando un besote. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!